Hoy nos hemos venido hasta uno de los lugares más bonitos del casco urbano de BCIT, a la Fonde Rabosa. ¿Qué tal, cómo están? Ya ven a mis espaldas el río Matarraña y no lo pierdan de vista, al igual que el resto de ríos del territorio, porque aunque ahora ha parado de llover, va a seguir haciéndolo en las próximas horas y mañana vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser localmente abundantes, especialmente en el Matarraña. Digo que no pierdan de vista los ríos porque van a crecer, va a sumarse al deshielo que va a provocar esta precipitación porque nos cruza una nueva borrasca. Hoy no se está cruzando un frente cálido procedente del Atlántico, pero para esta noche se formará una nueva perturbación junto al Mediterráneo y provocará vientos de levante que afectarán una vez más a todo el Bajo Aragón histórico, especialmente al Maestrazgo, donde, atención, allí las nevadas pueden volver a ser noticia por encima de los 1.100 o 1.200 metros de altitud. Y aquí en el Matarraña, donde lloverá, puede nevar testimonialmente en cotas muy altas, pero sobre todo la noticia aquí va a ser la lluvia. Van a crecer los ríos Vergantes, Matarraña, Uldemot, Astavins, Pena, Guadalope, Martín, en fin, todos los ríos del territorio van a aumentar en mayor o medida su caudal. Este temporal de lluvia se prolongará durante toda la tarde de mañana y el domingo se irá retirando. Así que el domingo ya estaríamos hablando por la tarde de una jornada despejada o con nubes y claros. Y ya de cara a la semana que viene les anuncio que parece probable que las temperaturas irían ganando grados e irían subiendo. Así que bueno, seguimos como ven con este panorama invernal e inestable. Y como a partir precisamente del domingo con ese alejamiento de la perturbación empezará a reciar el cierzo, nos vamos a despedir con un refrán que dice San Valero, Rosconero y Ventolero. Que pasen un feliz fin de semana y atención a la meteorología.